¿Cómo educar a nuestros hijos para evitar la violencia contra las mujeres? Y aquí en este programa nos gusta ofrecer herramientas. Y por lo pronto, dos herramientas que queremos ofrecerles es esta. Que las mujeres que nos están viendo pudieran ir a este evento de retos femeninos el próximo 5 de marzo en el Auditorio Nacional. Ahorita les decimos cómo pueden entrar, pero porque es una buena herramienta, porque de lo que se trata, cuando una mujer, y tú lo has vivido Sara, ya nos lo platicaste, está padeciendo violencia, lo primero que se le baja es la autoestima, siente que se lo merece, siente que no es nadie, siente que no puede contra el enemigo, que no encuentra salida, que no sabe para dónde. Entonces, este evento de retos femeninos y todas las maravillosas conferenciantes que van a estar a lo largo de todo ese día en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, nos van a decir, en pocas palabras, cuídate, quiérete, mereces, vales, ten logros. Tú eres un ser autónomo, independiente, que tiene que rescatar sus sueños y tiene que vivir su vida como la quiere. Entonces, algo que queremos decirte a ti, Sara, es que no puedes faltar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ahí voy a estar. Ahí estoy. Son herramientas muy valiosas, porque definitivamente hay veces que tú te sientes sola. Y en este tipo de esfuerzos, en el que estamos, un grupo muy grande, cada vez más grande, que está Julieta, está Fernanda Familiar, Gaby Vargas, Lizy Rodríguez. Tere Vermeer, Norman Alonso. Somos un grupo inmenso. Hemos comprobado que muchas veces el acompañamiento logra que la mujer despierte y siga su camino por el camino idóneo. Entonces, el darte cuenta que durante todo el día, que no eres la única que sufres, que no eres la única que siente que no puede, que no eres la única que desde pequeña a lo mejor tuviste la mala suerte de tener una madre o un padre ausente, una madre lastimada, eso yo siento que es oro molido. Además de todas las pláticas en las cuales sí vamos nosotras buscando este crecimiento personal y profesional, porque si uno no tiene balance completo en su vida, tú puedes ser muy exitosa en lo profesional y si tu parte personal es un fracaso, pues vas a estar totalmente desmotivada o viceversa. Entonces, sí es muy importante que las mujeres se pongan la pila, que entiendan que sí se puede, que hay que tener sueños, que hay que alcanzarlos, que hay que luchar y ese es exactamente el espíritu de Retos Femeninos y el evento que organizamos por sexto año consecutivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este año, como bien lo mencionaba Julieta, vamos a tener la presencia de Becky Krinsky, que viene de San Diego. Ella tiene todo un movimiento para el mercado latino, que se llama Recetas para la Vida, donde toman tu caso y dan la receta para poder salir adelante. Entonces, sentimos que va a ser una apertura muy emotiva, que las va a aprender, para continuar con Norma Alonso, maestra de Julieta, maestra de Tere Bermea, una señorona. Con un conocimiento increíble que va a hablar de mujeres triunfadoras. Y ahora muy enfocada en los valores, que sentimos que también mucho de lo que estamos viviendo es esta falta de valores. Después vamos a tener a Tere Bermea con el tema, que además va a lanzar su libro, Exitosas y Solas, que es de lo que hablamos, ¿no? ¿Para qué quiero tanto éxito? Si a final de cuentas en las noches lloro, me siento sola, me siento desesperada. Entonces, con Tere vamos a encontrar una respuesta hacia el amor, que yo creo que va a ser muy interesante. Rubén González Vera, que nos va a hablar de cómo florecer a través de la pareja, porque muchas veces, como bien dice Rubén, uno tiene hasta donde le alcanza. Entonces, el escucharlo es muy interesante. Y este primer bloque de la mañana lo cierra Lisi Rodríguez, con la conferencia de que sí se vale caer, pero es una obligación levantarnos. Entonces, yo creo que esta mañana va a ser maravillosa. Después del break, donde vamos a tener a todas las ponentes con sus libros, para que además se puedan llevar un pedazo de cada una de ellas a sus casas, y que también la sigan a través de reptosfemeninos.com, para que no queden un día, un esfuerzo. Hoy estoy feliz, ya tengo la conciencia de todo lo que necesito, sino que realmente cada una busque su despertar a través del conocimiento. Así es, y por la tarde siguen, las conferenciantes. Va a estar Fernanda Familiar, Margarita Blanco, Fernanda, amigas o enemigas, yo creo que ya es momento que las mujeres nos apoyemos, porque si gana una mujer, ganamos todas. Entonces, sí, los temas van a ser maravillosos. Maravillosos. Ale, con calladita, ¿te ves más bonita? ¿No? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchas todo esto? ¿Qué piensas hacer tú? Porque independientemente de que vayas a retos femeninos, y también de Silvia, bueno, yo ya me estoy adornando con un esfuerzo que ha hecho, garantísimo, de esta organización de Ya Basta de Violencia contra la Mujer, va a sacar un libro, un libro, que aquí está la portada, se las estamos presentando, y se va a distribuir masivamente, haciendo de verdad un gran esfuerzo para que este mensaje llegue a todas las mujeres. Pero yo quiero saber, Sara Díez, en lo personal, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Estás ya sola? ¿Te sientes triste, vacía, nulificada? Todo esto que nos has comentado. Pero, pues ya tocaste fondo, creo yo, ya tocaste fondo. Y ahora de aquí a la superficie, ¿cómo lo vas a hacer? Efectivamente, yo lo que me enfoqué, cuando empecé a ver esto, mi problema, ha sido un proceso. Entonces empecé a escribir, escribir me ha ayudado mucho, así conocí a Silvia, retos, me cambió la vida, sinceramente. Este, pude desahogar, pude conocer a mujeres, que entender que no soy la única que vive situaciones, hay peores. Y el caso de Gretel, por ejemplo, el caso de Gretel... Que también está en retos femeninos. Sí. Que lo conocemos también, esta chica que fue acuchillada y por poco pierde la vida por su propio novio. Exactamente, yo escribí el caso de Gretel. Tuve un premio en el del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara por ese artículo. Entonces eso me ha motivado mucho. Me ha motivado a compartir la experiencia mía de otras mujeres, a investigar, a compartir lo que investigo, a difundirlo. Y en mis dos blogs y en el de retos es donde me ha llenado eso, mucho. Fíjate qué importante, qué importante. Y es una herramienta de ayuda valiosísima. Que salgas de ti misma para abrazar una causa y para poder influir en alguna persona que está padeciendo lo mismo que tú. Así es, muchas mujeres de muchos países me escriben, me piden información. Tengo el tiempo ahorita, trato de ayudarlas, de escribir su caso, difundirlo por Facebook, por buenas redes sociales. Y es lo que hago. Fíjate, le estás dando, Sara, un sentido a tu sufrimiento. Esa es una forma de salir rápidamente de un problema. Y el mensaje, por supuesto, aquí en este programa es cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que permitimos, cuidado con empezar a ceder cosas que no estamos dispuestas luego a poder enfrentar. Claro, abandonar la identidad. A abandonarte a ti misma, que es yo creo que lo último que debemos y podemos hacer las mujeres y darles el mejor ejemplo, lo que están viviendo nuestros hijos en casa. Eso es lo que van a tender a repetir. Te quiero agradecer muchísimo, Sara, que hayas venido aquí. No, al contrario a ustedes. Puedo mandar un mensaje a mi hija nada más, aunque sea por cámara. Por favor, háblale, dile lo que quieras. Yo quiero decirle a mi hija, le voy a decir su nombre, ella sabe quién es, que a pesar de todo, yo la quiero con todo mi corazón. Sé que también ha sido muy duro para ella, pero es mujer y algún día va a tener su propia familia y va a entender muchas cosas. Espero que parte de lo que yo escribo, ella también lo lea y pueda entender ahí muchas cosas de la vida. Nada más. Que llegue al corazón de tu hija. Gracias, Silvia. Gracias por todos los estudios. Nos vemos el 5 de marzo, retosfemeninos.com. Ahí está toda la información, le dan clic al logo del evento y las esperamos. Hasta entonces.